¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A esos de enfermedades de progreso entre comillas Si no comen las familias y se matan las pandillas ¿A quién para estar bien se pillas? ¿A qué entidad te humillas? ¿A quién dices familia? De verdad respeto brindas O máscara O solo copia O solo imposta O solo un borrego del planeta Eres la tomba Chapa Suelta el tolete Baila y goza Que a nadie le importa Servir y proteger No es lo mismo que vigilar y castigar Papá Deje el tolete atrás Ya no me pegues más Porque lo único que hago es lo único Yo canto para que vivas Para que el pueblo levante la cabeza y sonría Por un mejor mañana Voy a acabar la vida Así que vive ahorita, vive ahorita Yo canto para que vivas Yo canto para que vivas Primero terroriza Ahora se mentiza Nadie visualiza Todos corriendo por el sistema Y deprisa Ya casi nadie muestra una sonrisa Si en algo ve abuso avisa Cuando ser el torturador Se sensibiliza No pues no pues ¿Qué es lo que está pasando? Pues si lo único que hago es lo único que hago yo Yo canto para que vivas Para que el pueblo levante la cabeza y sonría Por un mejor mañana puede acabar la vida Así que vive ahorita, vive ahorita Yo canto para que vivas Yo canto para que vivas Vuelve a mí, yo soy el culpable al fin Vuelve a mí, yo soy el culpable al fin Y es que soy chimpacá Y en bien de la calle al cien No fue cien por cien Es que grabé en el oso rex Voy a enterar el género Ya con que te es Yo canto para que vivas Para que el pueblo levante la cabeza y sonría Por un mejor mañana puede acabar la vida Así que vive ahorita, vive ahorita Yo canto para que vivas Para que el pueblo levante la cabeza y sonría Por un mejor mañana puede acabar la vida Así que vive ahorita, vive ahorita Yo canto para que vivas Yo canto para que vivas Yo canto para que vivas Yo canto, yo canto, yo canto Yo canto Yo canto para que vivas Por un mejor mañana puede acabar la vida Así que vive ahorita, vive ahorita Yo canto para que vivas Yo canto para que vivas Yo canto para que vivas Ay, súbete, ñaño 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 Ay, súbete, ñaño